Hija de un violinista gitano húngaro, Mariska Beres nació en Holanda el 1 de octubre de 1947. Empezó su carrera en 1963 como cantante y teclista pasando por varias formaciones, y en 1968 se unió a Shocking Blue para sustituir a su cantante Fred Dowell. Beres no bebía, no fumaba ni se drogaba, y al entrar en Shocking Blue dejó claro que con los miembros de la banda solo mantendría una relación profesional. Luciendo su larga peluca morena y con una poderosa voz, ganó fama mundial en 1969 con el sencillo Venus, pero el grupo desapareció en 1974. Ella siguió su carrera solista hasta que el grupo se reunió de nuevo en 1984. El reencuentro fue un éxito, pero uno de los miembros originales dejó la banda. Mariska Beres formó un grupo de jazz en 1993 y grabó un álbum con el cantante André Serben en 2003. Tuvo una relación de 20 años con el guitarrista André Van Gelder, pero nunca se casó ni tuvo hijos. En diciembre de 2006 un cáncer se la llevó con 59 años.